Los trabajadores del Centro de Producción Local, ubicado en el Consejo Popular Pepito Day del municipio de Cienfuegos, sostienen una elevada efectividad en la fabricación de bloques de 10 centímetros. Hacemos una producción de 10.000, 10.200 bloques. Esto es una producción diaria, de lunes a sábado. No podemos hacer más por el tema del espacio. Si tuviese un espacio, pudiéramos hacer un volumen de 2.000 hasta 3.000 bloques. Los tres empleados en plantilla experimentan una mejora salarial con respecto a escenarios anteriores y existen planes de expansión. Un cambio de centro de costo a colectivo laboral. El cambio es que de las utilidades se negocia con la empresa y se le da un porciento. En este caso estamos hablando de un 15% para la empresa y el otro es para el salario de los trabajadores. Ellos están más estimulados con este sistema de pago. Nosotros tenemos una calidad y una misma de 0.3%. Es decir, de cada 1.000 bloques tenemos una misma de 3-4% aproximadamente. El bloque está certificado. Tenemos el bloque certificado ya que sale para un programa de la vivienda, de la agricultura también. Se hacen muchas instalaciones, almacenes, cochiqueras, casas para los mismos trabajadores. A ver, es un programa bastante ambicioso. Tenemos en plan montar también una fábrica de losas, pero bueno, eso va poco a poco. A este ejemplo se une la procesadora de madera ubicada en las áreas de la antigua carpintería del central Pepito Tey. Con un amplio catálogo, ofrece variados servicios a la población. Ambas mini industrias diversifican la producción local. Roxana Martínez, Notisur.